Bueno, ahí podéis ver una larva de este mosquito cecidómido, micodipriosis, alimentándose de qué? Pues de hongo, de oídia en este caso, en un ojo de pimiento. Siempre os comento que hay insectos que se alimentan también de hongos, pues este es uno de ellos, la micodipriosis, mosquito cecidómido, en su estado de larva.